Con la rumba no se juega Todo el mundo ya la baila Y se escucha en la caña Hay que ver a mi negrita Como goza, como grita Cuando siente los tambores Que dicen parambambam Con la rumba no se juega Todo el mundo ya la baila Y se escucha en la caña Hay que ver a mi negrita Como goza, como grita Cuando siente los tambores Que dicen parambambam Rumba buena Va a gozar Cuando suenan los tambores Todo el mundo hay que bailar Rumba buena Va a gozar Ay yo no se que cosa tiene Esta rumba va a gozar Rumba buena Va a gozar El negrito gordo el pie Se lo tiene que cortar Rumba buena Rumba buena Rumba buena Va a gozar Y ahora viene El dueño del sabor Juan Antonio Mendoza Ay, la vida Suena ese tres Suena ese tres Rumba buena Rumba buena Rumba buena Va a gozar Va a gozar Cuando suenan los tambores Todo el mundo hay que bailar Rumba buena Va a gozar Ay yo no se que cosa tiene Esta rumba va a gozar Rumba buena Va a gozar Rumba buena Rumba buena Rumba buena Rumbauent Rumba져 R caste